Si nuestros momentos especiales deben ser compartidos y celebrados en pintura, entonces deben ser transformados en formas visibles. Richard Smith Un arquero quiso cazar a la luna. Noche tras noche, sin descansar, lanzó sus flechas hacia el astro. Los vecinos comenzaron a burlarse de él. Inmutable, siguió lanzando sus flechas. Nunca cazó a la luna, pero se convirtió en el mejor arquero del mundo. Alejandro Jodorowsky Con estos textos quería iniciar el monólogo que por nombre lleva de título ¿Para qué sirve el arte y por qué hacerlo? Bien, la gente suele pensar que el arte es una forma de expresarse o incluso de hacer dinero, pero va mucho más allá de eso. Cuando, por ejemplo, veo los cuadros de Sorolla, siempre recuerdo a una amiga que vi hace un par de años, a la cual ya había pintado. Ella llevaba un vestido blanco con un sombrero, blanco también, y se iba alejando mientras se despedía a la orilla de un muelle. Aún recuerdo esa memoria, pues ella me regaló un vino antes de irse. En ese sentido, creo que el arte se nutre de experiencias vividas, o al menos eso creo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si la vida imita al arte o el arte imita a la vida? Hace un par de semanas platicaba con una amiga que es comediante acerca de esto, y una de sus respuestas fue que el arte era un poco de ambas. Si me atreviera a interpretar sus palabras, diría que el arte es una brújula de cómo nos comportamos y cómo vemos el mundo. Bien dicen que para poder conocer un periodo histórico, no hay que leer sus libros, sino observar el arte que se ha desarrollado. Por ejemplo, si queremos ver los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, solo tenemos que echarle un vistazo a los trabajos de Otto Dix, que son un claro ejemplo de lo que se vivía en ese momento. Un mundo azotado por la amenaza y la muerte inminente. Por tanto, son un relato bastante vívido de su tiempo. Hace unos 5 años estaba en un bar, y conocí a una chica que era de Francia. Estaba quedándose en la capital por un tiempo. Tomamos un par de tragos, aunque ella no tomó nada de alcohol, pero la conversación se fue dando. Al cabo de un par de horas yo me tuve que retirar, pues me sentía un poco enfermo. Intercambiamos teléfonos y así las cosas. Salimos un par de veces, un café por aquí, otro café por allá, lo normal a conocer a alguien nuevo. Yo estaba pasando por una crisis de la cual ahora me puedo reír, pero por circunstancias de la vida, con esta chica nos dejamos de ver, y nunca pude tomarme una fotografía con ella. Excepto una que le tomé mientras no se daba cuenta. Esa imagen se corrompió en mi teléfono, y solo me quedó un archivo que estaba algo borroso. Al conocernos luego de aquel encuentro en el bar, siempre íbamos por un café, aunque al final nunca pudimos despedirnos, pues ella se tuvo que regresar a su país. Era una chica que le gustaba subir volcanes, y aunque no coincidimos tantas veces, siempre hubo un café de por medio. Cuando la conocí, me percaté de que tenía un pájaro o unas plumas como tatuaje. Ya no lo recuerdo muy bien. Debí saberlo, ella tendría que volar pronto. Y así lo hizo. Lo que sí recuerdo era su olor muy particular, un perfume de coco combinado con el aroma de café. Es algo que me quedó marcado para siempre. El tiempo pasó, conocí a otras personas, viví otras experiencias, y me rompieron el corazón otras varias veces. Así que decidí que el amor no era lo mío. Y así empecé a pintar. Hice una exposición, y estaba muy emocionado porque era la primera vez que hacía algo experimental. Verán, las piezas constaban de algunas pinturas y varios textos que se entrelazaban. Por coincidencia y por ganas, había decidido pintar aquella foto borrosa que me había quedado guardada en el teléfono. Y pues también, por otra coincidencia, esa era la pintura que inauguraba la exposición. Resultó que ese día estaba lloviendo fuerte, y para mi sorpresa, llegó bastante gente. No lo esperaba, pues era mi segunda exposición. Pero mi cuerpo se quedó completamente petrificado cuando veo entrar a aquella chica por la puerta, y ella diciéndome un simple ¿Hola? Y yo con mi voz de incredulidad, pánico, y con la garganta completamente seca, las únicas palabras que salieron de mi boca fueron ¿Qué haces aquí? A lo que ella respondió que por circunstancias de la vida también, pues había terminado nuevamente aquí. Cuando en mi mente, ella estaba a kilómetros de distancia en Francia. Le ofrecí algo de tomar, y le dije que pasara a ver la exposición, que yo era la artista que estaba exponiendo en cuestión. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que a la primera obra a la que ella se acerca es exactamente en donde estaba pintada? No pude resistirme, me acerqué y le pregunté ¿Sabes quién es la persona que está en esa pintura? Y ella me respondió ¿Soy yo? Y yo le respondí ¡Claro! ¿Recuerdas que te dije que algún día te iba a pintar? ¿Y que nos íbamos a tomar un café antes de que te fueras? Bueno, por eso hice esta pintura, y por eso escribí este texto. Siempre habrá un café pendiente entre nosotros. ¿Il y a toujours un café en autónomo entre nous? Me temblaban las manos. Ni en mis sueños más extraños pasó situación similar. Al ver aquel texto le digo Esta obra de arte es lo último que me quedó. También le comenté que nunca nos tomamos aquel café, y pues ella me respondió ¿Aún podemos tomarlo? Y me gustaría decir que la historia continúa, pero allí termina. Ella había venido solo un mes al país, y ya se tenía que ir. Yo le pinté un retrato, pero por cuestiones de su viaje tan próximo, no se lo pudo llevar y lo dejó. Ella me dio la dirección de donde estaba, pero yo decidí nunca ir a buscarla. Creo que prefiero no encontrarlo jamás. También creo que es extraño que pasen estas cosas, pero en el arte sucede. Y creo que por eso también la gente lo hace. Nos gusta sentir que la vida tiene un significado, y aunque con esta chica lo único que me quedó fue un sentimiento extraño de entre melancolía y un nudo en la garganta, muy similar a la pena, como bien alguien me dijo recientemente, entre la pena y la nada, es preferible la pena. Ah, y olvidé mencionar, pero durante la exposición, tenía un libro de firmas de color rojo, en el cual la gente podía colocar sus mejores deseos y opiniones. Alguien me escribió, eres mi café favorito. Lo más probable es que no haya sido ella, pero quién sabe, las cosas de la vida son extrañas, y aunque a veces me gustaría saber, es preferible la incertidumbre. Un par de meses después, subí un volcán tal como lo hacía aquella chica, y en un acto de magia decidí quemar aquel cuaderno, pues la historia que estaba escrita allí jamás podría ser contada. Y el cuadro resulta que alguien de una galería me lo pidió, y pues ya no lo tengo. Ya no tengo ni las palabras, ni la pintura, y lo único que me quedó fue esta historia. Y creo que para eso sirve el arte, para contar historias. Gracias. 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 Gracias.